Estamos aquí en este centro logístico en el Parque Industrial, presentando nuevas maquinarias con los nuevos 4 camiones que sumamos, ya sumamos 20 camiones a nuestro equipo, ya llevamos 6 bateas de 40 metros cúbicos de carga, 10 nuevas bocats, 3 camiones para recolección diferenciada de residuos, 2 nuevas barredoras para avenidas, nuevas palas, retroexcavadoras e hidrogrúas, que se suman a las que ya compramos en el año 2016 y en el 2017. El objeto de este trabajo y de la concreción de estas compras tiene que ver con tomar servicios que estaban tercerizados y que hoy llevamos adelante con el propio equipo del municipio.